Miren que es que necesito un aumento Es que estoy agarrando para irme de viaje ¿Dónde va? A Disney Ya sé que le hace pensar que tendría un hijo suyo Porque me quería Lo aborté Déjeme llevarla que yo sí puedo Cuando sea grande Cuando sea grande vamos a tener un carro Voy a irme a hacer unas vueltas No sé, parce, tengo clase de matemáticas A mí ni yo le enseño lo que son matemáticas Yo me quiero errarcar de mi casa Pero pégalas, gorrón Yo preparé limpio para su mamá ¡No! ¡No! Con toda esa plata que gana vendiendo eso ¿Usted cree que se puede ir a Disney?